Viva la mañana Arriba que esto ya comenzó Es tiempo de activar la emoción Disfrutaremos, reiremos Y juntos cantaremos Viva, viva, viva la mañana Viva, viva, viva la mañana La alegría de sentirnos en familia ya empezó Viva, viva, viva la mañana 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 Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste Hubo más problemas y las manos levantaste Ahora símbolos te voy a enseñar un poquito nuevo para bailar ¡Qué bueno! ¿Se acuerdan del tríbulo? Así arrancamos ¿Cómo están? Buen día, qué gusto saludarlos Bienvenidos a Viva la Mañana, siempre es un placer Arrancar esta mañana con todos ustedes que están listos para iniciar una nueva semana Y saben que una semana de solo 4 días ¡Qué bueno! Solo 4 días nada más Solo 4 días, así que a ponerle lo mejor de lo mejor Si queremos sentirnos con derecho de descansar viernes, sábado y domingo Tenemos que hacer lo mejor de lo mejor lunes, martes, miércoles y jueves Así que hoy a levantarse con buen ánimo, con energía Hay menos tráfico en las calles porque ya no hay colegios Así que no tenemos la excusa Yo se voto en la rusa y hay un montón de tráfico A las 4 y media de la mañana En el sentido, desde acá, desde Tical Futura, hacia el Obelisco Como que había concentración Había carritos, había carritos Entonces es que a esa hora no van los estudiantes, mucha Bueno, lo que sí es que es una semana un poquito más corta de lo normal Muchas personas están empezando a hacer planes ya para este fin de semana Pero además es la semana de cumpleañero y es nuestro queridísimo Ricardo ¡Eso! ¡Llegó la semana de cumpleaños! Esta semana, siempre unos días antes del cumpleaños hay que pedir deseos Es cierto, la energía está a tu lado Así que a pedir por todos nosotros también, por favor Yo les quiero dar también consejos Que esta semana corta, bueno, como decía Lorraine Vamos a salir muchos de paseo Entonces no dejen que se les acumule todo para el último día Por ejemplo, si tienen universidad como yo De dejar las tareas a último momento No, tenés que hacer las tareas luego Exactamente, entonces su trabajo, todo Traten de hacerlo desde el día de hoy Estamos iniciando la semana para así el día jueves Que ya todos salimos, pues, de vacaciones Bueno, de medio chiquivacaciones, ¿verdad? Es una rica Pueden venir, pueden venir a disfrutar su fin de semana Un día más y es ganancia Sí, cómo no, obvio, obvio Bueno, estamos en lunes con el día de lograr sus cosas Sí Que tiene pendiente Así que vaya usted desplazando lo que usted no necesita en su vida Esa gente, las situaciones O ese tipo de cosas que usted mismo sabe Que no le gustan, que no le agradan Pues entonces tenga el valor ahí de sacarlas Y va a ver entonces que va a ser espacio para las cosas buenas Y nuevas que vengan Así que ese es entonces el consejito de lunes Muy bueno Muy bueno A empezar bien la mañana Entonces, si arrancamos con una frase bonita La frase del día que dice lo siguiente Ahí está apareciendo A ver La frase nos hace así Solo triunfa en el mundo Quien se levanta y busca a las circunstancias Y las crea si no las encuentra Es decir, no hay pretexto, señores Hay que buscar hasta encontrar Me gusta Y si no, tú las creas Pues sí Si no las encuentra, las creas Así tiene que ser Así tiene que ser Bueno, hay de todo chicos Así que vamos a dar una probadita a lo que tenemos esta mañana Vamos a ver los avances Nueva semana E iniciamos ya la segunda mitad de octubre Te damos la bienvenida a un programa Lleno de sorpresas Hoy presenciaremos el cambio de look en vivo De varias televidentes que participan en el reto Blessings En el segmento de nutrición Hablamos sobre la alimentación y cuidados para personas hipertensas No te lo puedes perder La grande de la música Amanda Miguel Es nuestra artista de la semana Y hoy iniciamos conociendo un poco de su increíble trayectoria artística Y en la cocina La chef Luisa Batres Nos enseñará a preparar un delicioso y dulce turrón Para que acompañes tus postres Espectáculos, entrevistas, reportajes Y mucha, mucha diversión Este inicio de semana en Viva la Mañana Iniciamos Pero aquí estamos listos Por empezar en Viva la Mañana Espectacular Qué bueno que usted nos está permitiendo arrancar muy tempranito Con ustedes Que sea un lunes bendecido Un lunes maravilloso Un lunes lleno de energía Ese es el deseo de todo el equipo de Viva la Mañana Que ya está listo para arrancar Listísimos Estamos para arrancar Y saben que para poder arrancar bien Es importante tener comida Dígame No tenemos hambre ni nos podemos concentrar No podemos pensar en otra cosa que nos da la comida Así que vamos a desayunar Gracias a Ana, Meli y a Meli ¿Cómo están? Buenos días Bien, gracias Aquí consintiéndolo Qué bien presentado esto Además muy sano y nutritivo Así que si nos queremos cuidar Este va a ser su desayuno para hoy Ya ven que fácil Vamos a hacer ¿Qué tiene? Un aguacate o un guacamole con quesito ricota Y vamos a poner nuestra mayonesa oliveni light Recordemos que esta es una mayonesa elaborada con aceite de oliva Extra virgen y es light Así que con esto podemos complementar ahí llenados de energía También va a tener entonces zucchini asadita Berenjena asadita también Todo esto lo enrollamos en una tortillita de harina Después lo sellamos con poquito aceite de oliva Se siente súper light Está súper rico y además súper fácil Y además también lo pueden hacer para llevar al colegio los chiquitines O bueno, ya no estamos en el colegio, ¿verdad? Ya saliendo bacán Algunos 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 Ya quedan solo como la mitad Pero si no para llevar el trabajo a la universidad Y llenarse de energía gracias a los productos de Ana, Meli Ah, la que horrible Yo la he hecho una vez de que retrasada No, yo siempre Yo dos veces en la vida de que retrasada Que rico se siente el sabor realmente, delicioso ¿Verdad? Y esta mañana es espectacular Así que miren, y hoy lunes hay que estar contentos También es el día que vamos a regalar nuestra canasta ¡Preparado! 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 ¿Cuánto tiempo? Para Meli Me detré un ratito Lo vamos a poner más emoción Y lo vamos a dejar para de ultimito Así desayunan tranquilos Preparen su frase y su teléfono Para mandar el mensajito cuando les digamos Así que ahorita a desayunar Aprovechito y los veo en un ratito para hacer el sorteo ¡Ay! Yo ya tengo un frasito ¿Cómo lo puedo mandar? Está fácil Está fácil Y si puso atención durante toda la semana No va a haber ningún problema ¡Qué bueno! Bueno, un ratito viene el reto Blessing También vamos a conocer a estas mujeres Extraordinarias y vamos a ver su transformación ¡Esto, señores, señores! En vivo vamos a ver cómo les cambian el look El pelo, el maquillaje Pero sobre todo el vestido que Blessings les van a regalar Y además están ya en el camerino Están listas, preparadas, un poquito nerviosas Pero muy guapas las cuatro Así que ya están a punto de salir aquí al set Para que hagan esa transformación Desde muy temprano están en la recepción Todas sonrientes, emocionadas ¡Qué bonita! Las vamos a conocer en un ratito nada más Para el reto Blessing esta mañana de lunes Pero ahora sí nos vamos con la artista de la semana Señoras y señores Hemos tenido a varios, a los grandes de la música La semana pasada era el Puma A Rocío Durca A Ana Gab... No, a Rocío Durca A Juan Gabriel A Juan Gabriel A Lupita D'Alessio A Lupita D'Alessio Grandes de la música Y en esta ocasión una que no puede faltar Si hablamos de Sentinez Es una artista argentina que canta con una gran energía Aunque todo el mundo piensa que es mexicana Pero no, nació en Chubut, en la República Argentina Allí se casó con Diego Verdaguer, otro grande de la música Estamos hablando de... ¡Amanda Miguel! ¡Amanda Miguel, la artista de la semana! Seguimos rindiendo un pequeño homenaje a los grandes artistas de la música latina Y en esta ocasión le dedicamos la semana a Amanda Antonia Miguel Más conocida como Amanda Miguel Nació un primero de junio de 1956 en Gaimán, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina Es la segunda de cuatro hijos A los cuatro años aprendió a tocar el piano de forma lírica Sus padres, al ver la facilidad con la que se desempeñaba en este instrumento La inscribieron en una institución especializada Cuando tenía 16 años se mudó a Buenos Aires Y ahí concluyó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Alberto Williams Del que se graduó como profesora de piano, teoría y solfeo En marzo de 1975 conoció a Diego Verdaguer Quien se convertiría, además de su pareja sentimental, en su compañero profesional En 1979 el productor discográfico Ignacio Morales, con la insistencia de Diego Apoyó la grabación del primer disco de Amanda Así salió a la luz su primer sencillo Papá, cuando regreses Publicó su segundo sencillo Así no te amarán jamás Con el que logró ubicarse en el primer plano de la música Trascendiendo a nivel internacional Con este tema Impactó e inundó las estaciones de radio Despertando el interés del público Por su estilo único Al cantar e interpretar Aunados al sello distintivo De su larga cabellera Ante ese éxito El señor Morales Designó como productor a Diego Para un disco de larga duración El sonido, volumen 1 Que incluyó las canciones Quiero un amor total Mi buen amor Hagamos un trato ¿Quién será? ¿Dónde brilla el sol? Siempre te amaré Y Amanda al piano De esta producción Que alcanzó ventas Por más de 3 millones de copias Se desprendió el éxito El me mintió Que consolidó a Amanda Como una de las artistas Con más ventas En ese tiempo Así inició la carrera De esta grande de la música La cual Seguiremos repasando A lo largo de la semana Era un huevo Y nada más Era solo un huevo Cruel de su humanidad Él me mintió De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente Otra más Que lo amaba Tira con veras mentiras Para más Tan solo un capricho Una grande Una grande Y su hija Ana Victoria La hija que estuvo Con Diego Bernaguer Es muy parecida a ella Y también canta Sí La verdad Tiene familia Se mantienen unidos Esto es realmente raro En el mundo del espectáculo Así que bueno Esta semana Vamos a estar recordando Hoy la presentamos Pero vamos a estar recordando Sus éxitos Y datos importantes De una de las grandes Así que podríamos decir Que esta semana Vamos a sentir Las canciones Así con Con garra Bastante pasional Con fuerza Al estilo Alesio Al estilo Paquita Así como Con un alto contenido Un poco de resentimiento Amoroso Bueno chicos El viernes Se entregaban los cheques A las distintas fundaciones Y a las instituciones Que formaban parte Del Magda Feliz Y por supuesto Nuestras cámaras Estuvieron presentes En esta actividad Así que pongan atención A lo que sucedía Bueno y como ustedes saben El pasado Miércoles 11 de octubre Se llevó a cabo La celebración Del Magda Feliz Por los niños Nos encontramos Esta mañana En las instalaciones De McDonald's Ubicado en la zona viva En donde en pocos momentos Se va a hacer La entrega oficial A las asociaciones Que pues la fundación Ronald McDonald Ayuda Así que a continuación Les presentamos Los detalles Me da para mí Mucho gusto Muchísimo Decir que Los Big Macs Convertidos en sonrisa Son 408 mil 138 Big Macs Convertidos en sonrisa Y el dinero Equivale a 9 millones 795 mil 312 quetzales Mucho dinero Gracias El dinero se va a dar El dinero se va a dar Específicamente A la fundación infantil Ronald McDonald's Y en el mantenimiento De las tres casas Y como habíamos comentado También Estamos en proceso De algunas aprobaciones De la casa Número 4 Ya saben que Esos trámenes A veces llevan tiempo Y también Vamos a ayudar A la sala familiar De Ronald De Unicar Vamos a ayudar También A la fundación Aldo Castañeda Que opera A niños Sobre todo Bebes Del corazón Y son operaciones Que les salvan la vida A la mayoría De estos niños Y vamos a ayudar En esta ocasión También A la fundación Adente Que es para el mantenimiento Y el funcionamiento De la escuela Noemí Morales De Arjona En el progreso Este es un día Para compartir Bueno y nos encontramos En este momento En una actividad Muy especial Se acaba de realizar La entrega De los cheques A las fundaciones Que apoya La fundación De Ronald McDonald's En la celebración Del MacDía Feliz Estoy acompañada De Pati Cofiño Muy buenos días Pati Y bueno Fueron más de 400 mil Big Macs Que se vendieron En esta gran celebración Un número En donde pues se demuestra El apoyo De los guatemaltecos A estos niños Que tanto lo necesitan Yo creo que más Que ver los 400 mil Big Macs Que vendimos Son las 400 mil sonrisas Que esto van a dar En niños guatemaltecos A través de la fundación Aldo Castañeda A través de la fundación infantil De Ronald McDonald's Y a través de la fundación Adentro Y ver como los guatemaltecos Nos unimos Por una buena causa Lo cual va a ser Más de 400 mil sonrisas Eso es así Entonces bueno No queda más que agradecerle A usted A la fundación A Ronald Por esta gran actividad Esta gran celebración Que se vive pues En Guatemala Año con año Una invitación Para todas esas personas Para que sigan pues Apoyando estas causas Invitamos a todas las personas A que sigan apoyando Porque no solo McDonald's Realiza estas causas Hay otras empresas también Y decirles Cada vez que haya oportunidad De hacer algo bueno Hagámoslo Así es Así que ya sabemos Unímonos Unámonos como guatemaltecos Que somos pues A apoyar estas causas Y en esta ocasión Fue la celebración Del MacDía Feliz Por los niños Continuamos con más MacDía Feliz Te esperamos aquí Muy bien Muy bien Así nos gustan A nosotros En Guatemala Teco las cosas Así de claras De transparentes Y que sabemos A donde va nuestro dinero Sí Chico El miércoles Se terminaba El último de vender Pasar las 12 de la noche Y el viernes Ya entregando los cheques Sí La verdad que Así debe ser Bueno y acuérdense También de que hasta el 31 de diciembre Pueden cambiar Los vales Los vales Que no se les va a olvidar Que fue otra de las formas Que creo que son Pues mucho más famosas También ahí pues De compartir con McDonald's Muy bien hecho La verdad que sí Y nos vamos ahora Al reto Blessing Y empezamos ya Porque hoy es un lunes especial ¿Verdad? Hoy es un lunes especial Y tenemos invitadas especiales Por supuesto aquí en Viva la Mañana Y ya están acompañados Muy bien De nuestra queridísima Sara Guerrero Bueno por supuesto Ya me encuentro entonces Acompañada De Claudia Valenzuela Quien pues nos acompaña De Blessings Co Es una consentidísima De nuestra casa Viva la Mañana Y las tres ganadoras Del reto Blessings Que se ganaron Un Extreme Makeover Van a tener un nuevo peinado Van a tener un maquillaje Y lo más lindo Un vestido de Blessings Co Bienvenida Claudia Buenos días Gracias Sara Pues estamos contentos De estar nuevamente acá Acá en esta casa Que siempre nos acoge Con mucho cariño Estamos hoy muy contentos De ver la evolución Que van a tener Estas tres dichosas ganadoras Como bien lo dijiste tú Desde el inicio Vamos a ir viendo Paso a paso El maquillaje Que es el complemento De todo ese evento Tan importante ¿Verdad? Porque no solo es el vestido Exacto Es el maquillaje El peinado Bueno Para lucir como estrellas El día del evento Correcto Y que les parece Entonces vamos a conocerlas A una por una Quisiera que nos cuenten Empecemos ¿Cuál es tu nombre? Tatiana Monterroso Tatiana ¿Cuántos años tienes? Treinta Y cuéntame también ¿Cómo te sientes entonces De haber ganado? Imagínate ¿Eres una de las ganadoras De Retobleces? Pues feliz La verdad Porque fui una de las elegidas Imagínate tantas personas Que votan en la página Y la sorpresa que ve Al ver mi nombre ¿Verdad? En la página Ya te podrás imaginar Contentísima Bueno Claudia ¿Cuántas personas Son las que interactúan Normalmente En cada una De esas competencias? Pues fíjate que en la primera temporada Fueron dos millones De gente interactuando Ahorita ya vamos En esta segunda temporada Como medio millón De gente interactuando Entonces Gracias a Dios La respuesta La gente está muy contenta Y todo el tiempo Pues Diciéndonos Quieren participar Y pues Ellas son el resultado Son el resultado Yo ya estoy aquí Entonces ya con la segunda ganadora Quisiera que nos comentaras ¿Cómo te llamas Y cuántos años tienes? Me llamo Celeste Y tengo 19 años A ver ¿Y qué fue lo que te motivó Para participar en este reto? ¿Por quién fue que tú votaste? Por No te recuerdas El nombre de la chica Pero te gustó ¿Por qué? ¿Por el vestido? El vestido Ella se miraba muy simpática Entonces me llamó la atención Y voté por ella Y votaste ¿Y hace cuánto tiempo Tú sigas a la página De Blessings Co? Ah Ya hace mucho tiempo Mucho tiempo ¿Verdad? ¿Y cómo te sientes De haber sido Una de las ganadoras Este día? Feliz Emocionada Alegre Bueno pues Felicitaciones Estás a punto de venir Y ser pues Tener el Extreme Makeover Con un nuevo maquillaje Un nuevo peinado Y lo más importante El vestido de Blessings Y vamos a conocer ahora La tercera ganadora ¿Cuál es tu nombre? Ángeles Porras ¿Cuántos años tienes tú? 15 años Felicitaciones Cuéntame ¿Cómo te sientes De haber también sido Pues una de las ganadoras De este reto? Demasiado emocionada Y en San Marcos Casi la mayoría Apoyó a Talía Desde San Marcos Nos visitas Imagínense Entonces Claudia O sea es una invitación Realmente para todas Las chicas Que están en todo El interior de la república Cuéntame más Pues las de San Marcos Lo que apoyamos Fue a Talía Carreano Yo soy muy amiga Ella sí Me encanta Ella me ha dado Clases de modelaje Y todavía te apoyé Que por ella votara Y no me imaginaba Que yo ganara Y fue demasiado emocionante Ay bueno Felicitaciones Me encanta que hayas ganado Tú también Felicitaciones a las tres chicas Definitivamente Pues Blessings Hace todas estas actividades ¿Verdad? Con el fin también De hacerse presente En todos los momentos especiales De las mujeres Que cumplen 15 años Las bodas Las graduaciones Y Blessings Pues siempre está presente En cada una De estas actividades Momentos especiales Para las mujeres Y para las familias También Claudia Correcto Y es que es un privilegio Estar en esa etapa Tan importante Como bien decías tú Los 15 Boda Fiesta Celebraciones Recuerden que no solo Somos vestidos Sino que vivimos La experiencia Junto con ustedes Por supuesto Y vamos a ver ¿Para qué Ocasión especial Vas a utilizar tú Este vestido? Fíjate que tengo dos Tengo Los 15 años de mi hija No sé todavía Si lo voy a usar para eso O para el cierre de carrera ¿De qué te graduas? De licenciada En Derecho Eso Mira Una abogada Felicitaciones Definitivamente Vas a ser la abogada Más reluciente De la fiesta El día que tú te gradúes ¿Verdad? Sí Se va a robar el show Ese día Alguien a quien tú Desees también Pues dedicar Todos esos triunfos Que has logrado? A mi familia Especialmente ¿Puedo mandar un mensaje? Sí Un saludo Un saludo Un saludo El día de mañana Deseas utilizar el vestido Pero una boda Eso ¿Y quién se casa? Mi primo ¿Tu primo? Muy bien Satisfecha con tu vestido De las ganadoras De este reto Impresiona realmente Porque vamos a ir viendo La transformación Y al final Salen princesas De acá De verdad Listas para poder lucirse Vamos a ir con el paso a paso Esta mañana Sabemos como Cambiando el ángulo de la noticia La cantidad de agua Que ha caído en el país Las lluvias Muchas comunidades Que no la están pasando bien Y por eso hay una campaña Para que usted pueda llevar donativos Vamos a recordar entonces Que Prensa Libre Y Guatevisión Están lanzando esta iniciativa Por favor Los donativos Que usted quiera llevar Los puede acercar Hasta cualquier supermercado La torre del país Y a Caritas de Guatemala Que se va a encargar De llevar entonces La ayuda a los más necesitados Nos solidarizamos Todo lo que pueda hacer Sobre todo ropa Verdad Que la gente necesita En estos momentos No la están pasando nada bien Y es momento de ayudar Así que por favor Colaboremos O llevamos todo Al supermercado La torre Y recordemos que Caritas de Guatemala Se va a encargar De llevar todo lo necesario Productos enlatados Agua pura Arroz Bueno hay varios Productos que podemos llevar Para ayudar a esta gente Ahí viene usted entonces La invitación De verdad Es una manera Que tenemos los guatemaltecos Fácil de poder ayudar Porque nos están diciendo Nada más De qué manera podemos colaborar Y ellos se encargan De poder llevarlo A estas comunidades Que han sido seriamente Damnificadas Las lluvias continúan Señores De verdad Es alarmante La situación que se está viviendo Así que bueno Podemos donar mucho Y ayudar a gente Que realmente lo necesita Es momento de ayudar Y lo importante también En el caso de la ropa Que sí sea ropa Que de verdad funcione No nada más De que ahí bueno Vaciamos el closet Y el de loyo Y lo que le falta Lo que ya no sirve O sea hay que tratar De regalar lo que a nosotros Nos gustaría Que nos regalaran También por ese tipo De cosas Muy bien dicho Así que ayudemos Bueno Ayudemos Bueno ya se viene el concurso De en un ratito nada más De la novela Segui Tichura En un ratito Pero antes tengo De verdad De las mejores noticias Que hemos recibido Ustedes saben que octubre Es el mes De la pastaína Sí señoras y señores Octubre es el mes De pastaína Y lo queremos celebrar A lo grande Porque sabemos Que hay muchas chefs Favoritas en Guatemala Pero vamos a escoger A la nueva chef Favorita de Guatemala Y de eso Nos encargamos Durante el mes De la pastaína Lo único que tienen que hacer Es ingresar a la página De Facebook A la fanpage De pastasína Ahí ustedes van a encontrar La metodología Se pueden inscribir Para poder participar Y saben que el domingo 22 En el obelisco Se va O sea Van a elegir Obviamente Las que van a participar En vivo Para poder Convertenerse En la nueva chef Y además Es un muy buen premio Los primeros tres lugares Pueden ganarse Hasta 20 mil Quetzales En premios Vamos Vamos Gracias a pastaína Así que no se olviden Ya viene la selección De estas tres Las mujeres Es el mes de la pasta Octubre Así que señoras y señores A inscribirse Ya lo sabe A la fanpage De pastasína En Facebook Y así usted Poder participar Para poder convertirse En la nueva chef Favorita De todo Guatemala Ay que genial Me encanta la idea Buenísima propuesta Meli por favor Estamos listos Trae el teléfono Ya o no Ya viene el teléfono Así que Yo le entrego Para que Usted es una de las chefs Favoritas de Guatemala Meli Nos está salvando Miguel Monterroso Bueno mucha gente Nos está salvando Desde muy tempranito ¿Verdad? Ahí está Naci Gutiérrez También Está en Huehuetenango Nancy Gutiérrez Ojo Ahorita A preparar el mensaje Está limpio Hay que ver Cuál fue el último mensaje Que tenés Para saber Cuál es el primero Que entra Ahí está Dice Ahí está Ahorita Todavía no mande Todavía no mande 8.37 Y son exactamente Las 8.37 Así que a partir De los que entren ahora Pero espérense Vamos a hacer el conteo Ustedes tienen lista Ya la frase Entonces Yanabeli Hacemos el conteo Y en cuanto Terminemos el conteo El primer mensaje Que ingrese señores Será el que gane La canasta Qué rico Qué rico Además que está lleno De cosas ricas Estamos listos Vamos listos Para el conteo Usted está listo En cuanto todavía No lo mande Por favor A la una A la dos Y vamos al conteo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y se Ahí empieza El movimiento Ahí está Pero hay que evaluar Cuál es el primero El primero Está bien la frase También A ver A ver A ver A ver Ahí está Era más complicado Vamos a ver ahorita Siempre hay una llamada telefónica No llame No llame Bueno 8.37 Y solo para confirmar La frase de esta semana fue Mis amigos me llaman Kurt Kurt Eso Guapísimo Kurt Estoy buscando el primero Chicos que llegó A ver Espere Vaya que no Dijo Mis amigos me llaman Kurt Tú puedes llamarme Es que no llame ¿Se acordaron? Cierto My friends call me more Uy Buenas Chicos Bueno Acá tenemos el primero Ahí está Mis amigos me llaman Kurt Kurt Está muy bien Ahí está Está bien Vamos a llamar por teléfono A esta persona Ahora A ver Vamos a llamar A ver Ya lo pusiste en altavoz Ahí está A ver ¿Qué pasó? ¿Estás ganando? Es que está Es que están llamando Ahora sí Ahí Vamos Vuelta ¿Esta no es la voz? Sí Sí Ahora sí Ahora sí Si no nos atiende Probamos con el que sigue Sí Tienen que estar pendientes Ay conteste por favor Conteste por favor Ya ya A ver ¿Aló? ¿Aló? No O nos estará Creo que nos está llamando El mismo número ¿Aló? No No Bueno Última prueba Si no vuelvo a llamar Al siguiente ¿Verdad? Contesten por favor ¿Qué pasa? Voy a hacer una prueba Con el siguiente número Este era el que nos llamó 42, 14 Es que han llegado un montón Este era ¿Verdad? Vamos con esto Mis amigos me llaman Muy bien No No, sí, acá está, acá está Mis amigos me llaman Curta Ahí está Vamos A ver este si nos Contesta A ver, es una chica Parece, ¿verdad? Sí Toque para volver a la llamada A ver Ven, es rica Ahí está Ahora se la abra La tecnología Nos atropea un poco Ay, conteste Ahora, ahora, ahora ¿Con quién hablamos? Qué alegre, qué alegre Con Ingrid Hola Ingrid Acá está tu foto Mira, en pantalla Ingrid Ahí está A ver Hola a todos Hola Meli Hola Ingrid Qué alegre Qué rico se ganó Su super canasta Llena de productos Anabeli Bueno Ingrid No cortes Ya está Nos contestó la llamada Así que Ingrid Por favor No cortes Que en un ratito Que en un ratito te llamamos Ahí está ¿De dónde nos hablas Ingrid? Muy bien Yo aquí me quedo Bueno, muy bien No te muevas Que ahorita te llamamos Entonces, ¿ok? Ahí estamos Entonces, gracias Ingrid Por participar Y recuerdes entonces Ver la novela Sejit y Sura De 8 a 9 de la noche Ahí va a aparecer Una palabrita Todos los días De lunes a viernes Y los días lunes En el desayuno Cuando hagamos el conteo Tienen que mandar el mensajito A nuestro número de WhatsApp Y el primer mensajito Que entre Se gana Esta deliciosa cajita Llena de productos De Anabeli Ahí está Un ratito Le hablamos Para que se pueda llevar Esta canasta El destino era para ella El destino Hay que estar pendientes De la llamadita Así que ahora fue el segundo mensaje Pero bueno Ella está a fila Aquí le estoy escribiendo yo Bien Hacemos una pausa rapidito Vienen las chicas Del reto Blessing Hoy hay mucho más Para compartir En Viva la Mañana No se vaya